Amigos, ha llegado el momento de que dejen de jugar un poco en esta tarde de domingo, para que conozcan las mejores noticias que se han generado en las últimas horas. Entre ellas, están las cifras que comparan el rendimiento entre Switch, Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Cuál consola crees que fue la más exitosa? También, ya han surgido los primeros rumores sobre Resident Evil 9 y una posible fecha para Halo Infinite. Todo esto y mucho más en los siguientes minutos. ¡Comenzamos! Como bien sabes, una de las franquicias más importantes no solo en los videojuegos, sino también en el mundo del entretenimiento, es nada más y nada menos que Pokémon. Las ventas millonarias de esta saga no se limitan solo a los juegos, pues de Pokémon Company también se la pasa vendiendo un montón de mercancía a lo largo del mundo. En ese sentido, la compañía ha dado a conocer cuántos juegos y cartas se han vendido desde que se creó esta exitosa marca. El número exacto referente a los juegos es de 380 millones hasta el 31 de marzo del 2020. Pero el dato más asombroso es que en todo este tiempo se han logrado vender más de 34 mil millones de cartas coleccionables, de las cuales casi 4 mil millones se vendieron durante el 2020. Por otro lado, también se ha confirmado la secuela de Bloodstained Ritual of the Night, algo que todos estaban esperando debido al enorme éxito tanto en críticas como en ventas que recibió esta obra de Koji Garashi. Como era de esperarse, el juego tardará un buen tiempo en llegar a las tiendas, ya que la propia cuenta del título en Twitter ha mencionado que esta nueva entrega se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo. Sin duda, resultará muy interesante saber qué nuevas ideas se le ocurrirán a este talentoso japonés. En la noticia rápida del día, el legendario Yuji Naka ha confirmado su salida de Square Enix. El japonés no ha querido mencionar las razones, aunque sí aclara que fue él mismo quien decidió hacerse a un lado. Todo apunta a que esta decisión se debe al escandaloso fracaso de Valand Wonderworld, un juego que se promocionó como un antes y un después en el género de las plataformas. Por el momento, parece que el desarrollador no trabajará en ningún otro proyecto ya que ha mencionado que está pensando seriamente en jubilarse. Y a pesar de que Resident Evil 8 Village aún sigue muy presente, ya se han empezado a mencionar los primeros detalles de Resident Evil 9. Claro, hay que señalar que estos no son oficiales y hasta cierto punto parecen más especulaciones que otra cosa, pero aún así, algunos insiders como Dust Golem los han empezado a tener en cuenta y eso, sin duda, resulta interesante. Según los datos, la novena entrega de la saga estará enfocada en el terror absoluto presentado en Resident Evil 7. El siguiente detalle no es un spoiler de Resident Evil Village, pero aún así, tal vez prefieras no escucharlo y más si no has terminado el juego. Resulta que, al parecer, la nueva protagonista será la mismísima Rose Winters. Esta idea ha tomado muchísima fuerza debido a que existen varios concept art del juego en donde aparecen diseños de Rose adulta con todo y una escopeta. ¿Será que Capcom tiene muy claro ya desde hace tiempo lo que sigue en Resident Evil? Platícalo en los comentarios. En otros rumores, fíjate que otros insiders y especialistas en Xbox han comentado que la fecha de lanzamiento para Halo Infinite será antes de lo que todos están esperando. Específicamente, el juego estaría llegando a las tiendas durante septiembre del 2021. Incluso se ha detallado que esto será confirmado por Xbox durante el E3. Además de que la presentación del juego sí contará con algo de la esperada campaña, pero, más que nada, estará enfocada en el multijugador. Esta información fue dada por un youtuber que dice contar con fuentes importantes. ¿Será que tiene razón? Oye, ¿y sabes qué? La noticia más importante del día tiene que ver con las ventas que ha estado cosechando el Nintendo Switch. Poco a poco, la consola ha ido superando a otros sistemas, tanto de la misma Gran N como de la competencia. De esta manera, ha llegado el turno de comparar los 86.10 millones de la consola híbrida con el Xbox 360 y el PlayStation 3. Como bien saben, la segunda consola de Xbox fue un rotundo éxito al alcanzar las 85.80 millones de unidades, superadas por muy poco por los 87.40 millones de PlayStation 3. Con estos números claros, podemos darnos cuenta que la compañía de Kyoto acaba de superar las cifras del Xbox 360 y que, además, está muy cerca de hacer lo mismo con el sistema de Sony. Aquí la pregunta es, ¿crees que con el tiempo Switch llegará a superar al Wii, PlayStation 1 y PlayStation 4? No dudes en opinar lo que piensas sobre esto. Hasta aquí el resumen de hoy, amigos. No olviden mencionar qué tan sorprendidos se han quedado con los números de Pokémon y si les emociona el nuevo juego de Plustain. Nos vemos en la próxima.